¿Ves? En la televisión vamos a recibir a tu hija Milagros Zabaleta. Señoras y señores, artista y música, acá está la Milagros. Hermosa. Hola, por favor. ¿Qué era mentira? No era el color eso. Ah, sí. ¿Ah? Milagros, nosotros le tenemos hoy día una sorpresa preparada a tu papá, con tu abuelo, con tu tío. Así que nos vamos al patio, ¿te parece? Me parece. Sí, vamos al patio porque se viene la sorpresa final para ti, Jorge, con mucho, mucho cariño. Bueno, ya estamos de regreso en Los Socios de la Parrilla 2.0. Y Jorge, esta es la sorpresa que teníamos preparada para ti, con mucho cariño, porque esta noche, tu padre, tu tío, tu hija y el maestro, Horacio Saavedra, van a cantar... Esto sí que lo me había mejorado, papá. ¡Anoche yo soñé! Gracias. 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 Bueno, hermanos Avaleta y honor Horacio Saavedra. esta noche los socios de la parrilla milagro cantando milagro con su abuelo, su tío su padre Aya maravilloso que lindo te pasaste estoy enganchada que bonito te gustó te gustó que bonito espectacular muy buena bien milagro super bien ¿y qué te parece la nieta? ¿qué te parece la nieta? salvaje como tocó te la hice con cariño oye acompáñenme todos y nos ponemos acá delante de la batería por favor acompáñennos milagro maestro Horacio don miguel tío antonio jorge guindo venga para acá salmé salmé maestro venga oye tenemos regalos para todos ustedes tenemos regalos de perfect choice tenemos regalos de viña de aromo y también de pedidos compañeros de siempre vamos ahí está queremos agradecerles gracias a todos ustedes por haber tenido el programa y por haber tenido este final tan maravilloso jorge contento con este regalo no bueno estoy feliz estoy feliz feliz se pasó se pasó milagro cometa milagro milagro sería milagro contenta muy 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 o sea tocar con mi abuelo es como es como no sé una sensación diferente porque es un orgullo para mí tocar con él onda él